¿Hay choque cultural entre canarios y peninsulares? Lo he notado, lo he notado. Dijiste a uno de nuestros compañeros que las canarias eran envidiosas, por lo menos contigo. He intentado hacer amistades, pero no lo consigo. Yo creo que es un error, es que nosotros no somos así. Nosotras, concretamente, las mujeres canarias, no somos así. Yo he estado en Madrid, he estado en Barcelona, he estado en Andalucía, he estado en muchas partes de la península. A mí me han llamado indígena, india, machu pichu... ¿Eh? ¿Por ser canaria? Sí, claro. Ya, si nos remontamos a la época prehistórica, se imponía un lenguaje, se imponía una forma, se imponía una cultura. Hoy en día, afortunadamente, estamos en otras circunstancias, pero ocurre ese tipo de cuestiones. Hay gente que sale de Cataluña y dice, no, es que cuando voy allí me hablan en catalán, y no me hablan en... Pues habrá gente que te hable en catalán y habrá gente que te hable en castellano. Exacto. ¿Por qué te gusta tanto canaria? Ojo, es que no sabéis lo que tenéis, muchos canarios, ¿eh? Con la M. Esto sí yo, esto sí yo. Machango, ¿qué significa? Uy, niño. Lo tengo oído, pero ahora no sé lo que es. No sabes lo que es machango. Pues machanga, las que te han tocado a ti que te caen mal. Exacto. Las que le tú le caen mal a ella.